¿Cuánta gente habrá justiciado ese mano? ¿Viejo Lulo? Ah, ¿tale sí? Pregúntela, varón huella A ver si sabe cuántas ¿Cuántas? Del ojo de un criminal Del ojo de un criminal De la sombra de la noche Del ojo de un criminal En la sombra de la noche Del ojo de un criminal Él mismo no iba a matar Era el autor intelectual De aquella maldad Por unos pesos iba a matar a aquel muchacho Tenía dinero para pagar Al ignorante que iba a usar Aquel criminal Me prendía jugado No me respeten la vida Me respeten la plata ajena El ojo de un criminal El ojo de un criminal Decía que él no se iba a burlar Que bien caro le iba a comprar Que su dinero iba a pagar Así lo tenga que matar A aquel criminal Rafael Fuentes Cuídate de gente como esa Escucha Chalet King El ojo de un criminal El ojo de un criminal El ojo de un criminal Que quería matar Tenía dinero para pagar Al ignorante Al ignorante que iba a usar Aquel criminal Y que truepagó Y que truepagó El ojo del criminal Eres el autor intelectual El ojo del criminal Eres el autor intelectual Y por unos cuantos pesos Iba a matar al pobre muchacho Cristóbal Se parta de conciencia En la sombra de la noche Iba a matar al criminal En la sombra de la noche Iba a matar al criminal En qué mente le cabía Porque él lo iba a asesinar En qué mente le cabía Porque él lo iba a asesinar Decía que él no se iba a burlar Que bien caro le iba a pagar Decía que él no se iba a burlar Que bien caro le iba a pagar El ojo del criminal Que bien caro le iba a cobrar El ojo del criminal Que bien caro le iba a cobrar